...el mercado, que dañó ya gravemente al sector, pero no son exclusivos de ahí. Por eso, y ya lo enlazo con el punto anterior, vuelvo a decir que me sorprenden las iniciativas que se... la iniciativa que presenta, en este caso, el Partido Popular, por lo que tiene de responsabilidad en la situación actual. Dice el Grupo Popular, en su proposición o de ley, que la desregulación del sector va a traer como consecuencia más riesgo de mercado y precios más bajos y volátiles, y que la remolacha se encuentra actualmente en situación crítica. Bueno, ¿y quién ha provocado la desregulación del sector? En parte vino de la reforma de la OCM, y en parte de la reforma de la PAC, que se produjo en 2013, donde el señor Arias Cañete, que era ministro entonces del Partido Popular, facilitó con sus acuerdos que se desmantelasen las medidas de regulación del mercado que nos han llevado en parte a esta situación. Se eliminaron las cuotas de producción y se desmanteló una cuestión muy importante, que era la preferencia comunitaria. Y con esto voy a enlazar con una afirmación que ha dicho el señor Tellería, que él no está a favor de la desregulación del mercado. Bien, pero está a favor del Z y del TTIP. Y el desmantelamiento de la preferencia comunitaria significa que la Unión Europea ahora mismo da la misma prioridad a los productos de cualquier sitio del mundo donde existan unos acuerdos comerciales preferentes. Y así tenemos que la semana pasada ha entrado en vigor el Z, que nos va a provocar un incremento de las importaciones de azúcar de Canadá. Que de hecho ya se está produciendo, porque entre 2012 y 2016 las importaciones de azúcar canadiense se han incrementado de 37 millones de euros a 60 millones de euros. Es decir, un 60% más de importaciones de azúcar. Porque aquí no estamos solamente hablando de cuál será el precio de la remolacha que se va a pagar o de las importaciones de remolacha, sino que al tener un incremento de importaciones de azúcar, automáticamente eso provoca, por un lado, la caída de los precios del azúcar y por otro lado la caída consecuente de los precios de la remolacha. Que ya habían bajado un 36% efectivamente como consecuencia de la reforma de la Organización Común de Mercado. Pero que todavía van a seguir bajando más en el momento en que el Z cobre carta de autoridad, como ya se está viendo incluso antes de su entrada en vigor. Y esto sí o sí va a provocar la desaparición del sector remolachero a la vez, se quiera o no se quiera. Y a mí me parece dramático que haya ahora mismo una proposición, una enmienda transaccional, diciéndole a los agricultores y agricultoras a la vez que con el incremento de ayudas se va a posibilitar el incremento del cultivo. Es falso, radicalmente falso. Porque en el momento en que estamos incrementando las importaciones de azúcar, la remolacha a la vez está condenada a la desaparición. Y nadie le está diciendo a los agricultores y agricultoras a la vez la verdad. Y estamos cometiendo un error mayúsculo porque estamos generando frustración en un agente que ahora mismo piensa que con el incremento de ayudas van a tener alguna posibilidad de supervivencia. Y su supervivencia en ningún caso va a ir por el incremento de las ayudas. ¿Por qué digo esto? Haciendo un análisis simplemente de la productividad por hectárea de la remolacha a la vez nos encontramos con que ahora mismo en 2016 la productividad está en 95 toneladas por hectárea. En La Rioja que está aquí al lado están ya en 110 y van hacia 115 toneladas por hectárea. Eso por no hablar de los costes. Ahora mismo la azucarera está pagando, tengo entendido, entre 46 y 48 euros por tonelada y los agricultores y agricultoras a la vez dicen que no les da. Bien, en Andalucía ahora mismo con rotación de cultivos el coste por tonelada es de 35 euros. Y en Francia, en secano, están en 26 euros por tonelada. Prácticamente la mitad de coste en Francia. Si no tenemos productividad y nuestros costes están disparados, es imposible, demos las ayudas que demos, que la remolacha a la vez tenga ningún futuro. Entonces, lo que yo me planteo es, el gobierno vasco, como ha dicho el señor Tellerí, ha hecho una serie de esfuerzos y efectivamente los ha hecho. Y en 2010 aprobó un plan sectorial de la remolacha para el cual dio 6 millones de euros. ¿Cuál ha sido la efectividad de ese plan? ¿Por qué la productividad de la remolacha a la besa, después de meter 6 millones de euros, sigue siendo un 10 o un 15% inferior a la de La Rioja? ¿Qué estamos haciendo mal? Nada de esto aparece en la enmienda transaccional. Nada. Entonces, un poco más de autocrítica también sería necesario. Porque si nos vamos a las vías que se han impulsado desde el gobierno y desde las diputaciones para fomentar la productividad de la remolacha, nos encontramos por un lado. Introducir nuevas especies resistentes a los fungicidas. Especies, por cierto, ya aprovecho para decir que algunas están a punto de estar basadas en modificaciones genéticas como la tecnología de la adición genética, que son muy controvertidas. Pero bien, cuando metemos las especies resistentes y además incrementamos la fertilización nitrogenada, lo que estamos haciendo es que cada vez sea necesario utilizar más fungicidas, porque la fertilización nitrogenada lo que provoca es precisamente un incremento del riesgo de la cercospora y otros hongos. Pero además, la fertilización nitrogenada lo que está consiguiendo es la mineralización del suelo. Y como lo que tenemos en Álava es un cultivo de remolacha por regadío, lo que sucede indirectamente es que cuanto más fertilizamos, más necesidades de agua conlleva el cultivo de remolacha. Y por lo tanto, menos competitivo es porque sus costes son mayores. Y esas son las vías que se han utilizado. Y ahora mismo, en todas estas proposiciones transaccionales y enmiendas, no hay ningún cuestionamiento del modelo agrícola actual que se está impulsando. Y ese es el modelo agrícola que va a llevar al sector remolachero al fracaso. Porque las vías que están surtiendo efecto, que algunas serán aplicables al sector a la vez y otras no, son, por ejemplo, el secano. En Francia, como ya he dicho, el secano está provocando que los costes hayan caído drásticamente y que Francia está incrementando su superficie remolachera un 17% cada año. Pero en Andalucía, por ejemplo, con la rotación de cultivos y la producción integrada, están consiguiendo unos costes menores. La Rioja, los incrementos de productividad los está consiguiendo con la producción integrada, es decir, utilizando menos productos fitosanitarios. E invirtiendo en investigación para utilizar cada vez menos productos fitosanitarios. Aquí, nada de nada de eso se está haciendo. Y no se le está diciendo la verdad a los agricultores y agricultoras. Porque la solución, como en otros muchos sectores agrícolas, pasa por las medidas agroecológicas. Pero agroecológicas reales que luego además sean ayudadas y apoyadas por las ayudas públicas. Por ejemplo, es imprescindible que la fertilización, deje de ser fertilización nitrogenada, sino que sea a través de materia orgánica, que se utilice la paja, que se reutilice la paja y no se lleve a quemar a plantas de biomasa. Porque esas son las medidas de fertilización que ayudarán a reducir la mineralización del suelo y las necesidades de agua de la remolacha a la mesa. Y es necesario también incrementar la rotación de cultivos y otra serie de medidas que ahora mismo ni siquiera se están planteando en el agrovasco. Y si no cambiamos esa dinámica, no hay ninguna posibilidad de que el sector remolachero a la vez tenga ningún futuro. Muchas gracias.